Este fin de semana Farmacia Anastasia hace una presentación de algunas de sus líneas de solares que son indispensables para gozar de los beneficios del sol sin descuidar la belleza y salud de la piel. Avene ofrece una línea de productos solares para pieles sensibles que combina un complejo fotoprotector patentado 100% estable y eficaz con fórmulas optimizadas. La Roche-Posay exhibe Antelios, 31 productos que ofrecen ultraprotección contra la radiación UVA y fórmulas ultraminimalistas formuladas para todos los tipos de piel. Si busca una protección de alto espectro, los solares de neutrógena absorben, reflejan y dispersan los nocivos rayos UVA-VB del sol antes de que lleguen a tocar la piel. La gama Eucerin Sun Protection ofrece una protección solar global frente a los daños que provoca la luz solar y hay un protector solar adecuado para cada tipo de piel. Finalmente, Eximia le propone un ritual de tres pasos para lucir un bronceado sublime, protegiendo y recuperando la belleza natural de la piel. Para lograrlo, se desarrollaron un serum tensor anti-edad, protectores solares con ácido hialurónico y vitamina E y un G-Spot solar refrescante e hidratante.